Dentro vídeo, estamos aquí en Alba Lab y vamos a empezar con ¿qué, Ali? Un tartar de atún, con tomates, con lima y sasa guacamole. ¿Te acuerdas de toro? ¡Momento, momento! ¿Tienes croquetas de toro? Esto es una roca que tenía de hortiguillas, ¿no? Con mantequilla. De algas. De algas verdes. Vale, luego lo que te comí. Bueno, y ahora ya seguimos con una crema de, ahí se me quito, hago sobra, doletus, con huevo y con ses. Esto es un mousse de chocolate caliente con fresa, ¿no? Helado de frutas del bosque y mango. Vale. Y esto es un brazo de manzana. Con helado de arándano. De caramelo. Vale, vale, vale. Muy bien.